Un par de corazones, ¿ok? Pase a la grabador Y seguimos adelante Todo gusto seguimos adelante Echamos un corridoso, se lo saben, se llama Se llama el doble R Puro dos carnal Si me gustan los corridos Bueno, va a ser otra Salud Soy de arranque para trabajar El retiro al barrio de la perla Lo debo olvidar De hicimientos y de amobidad Y la cumbre sigo Cuantos me quisieron humillar Soy buenazo, no se lo dejado Lo debo aclarar Si el dinero se ganara fácil, nada sería igual Para los que creen de cambio, mi chamba que me da ganar Y desde abajo, los caldos de la calle Poco a poco, el equipo mirado que beso mi clave Y a la hora de oro De siempre me han de olvidar Son... ¡Yay! Por los canales y señor ¡A la hora se cobrirá su puta! ¡A la hora se cobrirá su puta! Música No va a pelear El doble R para mis amigos Aquí ando en Jalisco Para recalzar Lleva el coñazo al doble Gracias 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 Cuídense mucho Gracias